Adelante. Perdone, Mr. Coleman, pero tenemos graves problemas en España. ¿Nos han echado ya de Torrejón? Peor, acabo de hablar con Taylor. ¿Y qué dice? De los ocho propietarios de los terrenos de Granada donde se ha detectado uranio, hay uno que se niega a vender. ¿Quiere decir que aún no es nuestra toda la zona? Toda, menos esa parcela. Pero es absurdo, Margaret. Hemos invertido mucho dinero en las prospecciones. Dos millones cuatrocientos sesenta y tres mil quinientos veinticinco dólares con treinta centavos exactamente. ¿Y por qué no quiere vender ese insensato? Taylor dice que está loco. Bueno, eso es normal. Es español. ¿Se le ha hecho ver que el hemisferio occidental necesita toda esa parcela? Taylor dice que a ese tipo el hemisferio occidental le importa un pimiento. Perdón, es una expresión indígena. Taylor ha llevado muy mal esa gestión. Hay que enviar ahí otro hombre más duro, más decidido, con más punch. Margaret, creo que ese hombre es usted.